La Unión Europea está dividida sobre Venezuela. Oficialmente los 28 han pactado una posición común en la que evitan reconocer al autoproclamado Juan Guaidó como presidente. Aunque al mismo tiempo mantienen una posición muy crítica hacia Nicolás Maduro. Pero algunos han ido más lejos. El presidente del Consejo, Donald Tusk, ha enviado un tuit en el que afirma que Guaidó cuenta con el mandato democrático del pueblo venezolano, mientras que el presidente Maduro no. Desde el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo han hecho un llamamiento a mantener la unidad y a dejar de lado las posiciones personales. Hay que actuar de una manera muy responsable, es un momento delicado y no podemos contribuir nosotros desde la Unión Europea a tensionar más la situación. A lo que tenemos que contribuir es a buscar una solución y eso solo se consigue a través de las urnas. El Grupo Popular cree en cambio que esta es una ocasión de oro para hacer caer a Nicolás Maduro y defienden la legitimidad de Guaidó. Yo creo que el que se autoproclamó fue Maduro y Juan Guaidó no se ha autoproclamado. Él es verdaderamente el que tiene, porque como ya he dicho, la Constitución se lo permite y le da ese derecho. Él puede tomar encargo y ser ahora mismo el presidente ejecutivo. Muy diferente es la posición de la izquierda unitaria que habla abiertamente de intento de golpe de Estado. Gracias por ver el video.